Se siente todavía un bochorno porque los panes continúan en los hornos, se están horneando. ¿Un cremento de roedores? ¿Qué parte? Hay hormigas. Hay hormigas. Pato de cucaracha. Se cierra entonces otra panadería por sus condiciones antigénicas. Si lo han encontrado no antigénica, bueno, está bien, porque yo siempre compro mi pan acá. ¿Vienes por el pan? ¿Para consumo de familia o para la venta? ¿Qué tal es el pan aquí? ¿Por qué viene acá? ¿Es bueno? ¿Cliente de siempre? Uy, 48 años. Largas colas aguardan por el pan en este establecimiento de Villa María del Triunfo. Y es que cada mañana la mayoría de peruanos tenemos una cita en las panaderías. Un comando de inspectores, sin embargo, va en busca del secreto mejor guardado de los panaderos. Se están horneando. ¿Pemento de roedores? ¿Ustedes? ¿Qué parte? Hay hormigas. Hay hormigas. Hay hormigas. Pato de cucaracha. Habiendo insectos y probables roedores en este ambiente, tienen la mantequilla totalmente expuesta en estos anaqueles, casi casi sobre el piso, sin ninguna medida ni condición para protegerla. Uno que nos deja sin palabras y nada agradecidos. El producto ya está en estado de descomposición. Esto también es una mezcla de batido de huevo, la cual ya está descalcificado. ¿Cómo está? Definitivamente que ya está ya no vale. Está totalmente calcificada. No son productos del día. Detrás de los dispensadores y hornos de pan subsiste un ambiente plagado de suciedad, donde la harina de trigo está amelcochada por moscas, insectos y roedores. No solo las paredes, sino también el techo. Impregnado de moho, de humedad. Plagado de telas de araña. No, este ya es un caso grave. Mira la cantidad de telas de araña. ¿Cuándo fue la última vez que fumigó este local? En enero, si manda mi equivoco. Hay indicios de que todavía existen roedores aquí. Bueno, nos tendríamos que poner más orden y más limpieza. En pocas palabras, ser más higiénicos, ¿no? Se cierra entonces otra panadería de Villamaría del Triunfo, nuevamente por sus condiciones antigénicas. A pocas cuadras de la panadería Mister Chino, todo parecía transcurrir correctamente. El panadero comía su propio pan como si tomara de su propia medicina. De pronto, biólogos y fiscalizadores dan con lo inesperado. Y así almacenan estos recipientes, detrás de esta bolsa totalmente empolvada y sucia. Esto recién han abierto y el dueño lo va a tapar, recién. Por eso que hemos puesto los plásticos, pero antes de usar se lava el utensilio. Señora, este producto, ¿por qué lo usan así sin no tiene, aparentemente no hay registro sanitario? ¿Por qué lo sacaron? Eso de ahí es esencia de anís, precisamente porque como se manchó, se ensució, se sacó todito, se lavó. Productos que están rehusados, mire a ver, ya hay una calcificación, no sabemos qué productos son. Productos no aptos para el consumo humano, muy a la mano de estos maestros panaderos. Vence 7 de 2014. Señora, ustedes van arrancando acá la etiqueta porque están vencidos. 2014 se están utilizando otros productos. La panadería se está abriendo recién, son nuevas. ¿Cuánto tiempo? ¿De hace cuánto tiempo? Hace un mes recién, como le digo, nosotros nos estamos reubicando esta panadería. Este recorrido poco estimulante nos lleva a la panadería Janet. Mira cómo tiene el brazo expuesto, ¿no? Descubierto, está sin zapatos, sin tapabocas. Panaderos sin los mínimos implementos de seguridad, capaces de guardar las llantas de un auto entre la harina y el pan. Este es el lugar embolsado de los productos terminados. Y sin embargo, mira cómo está. Es esto. Mira una llanta, ¿qué hace una llanta acá? Aquí se ocupan y se bañan los trabajadores de esta panadería y pastelería. ¿Y dónde estamos? No estamos en la casa de ellos. Estamos en el área donde embolsan los panes, las tostadas, en un área de trabajo. Mientras tanto, se da el cierre temporal por todo lo que vio y está a punto de ver. ¡Gracias!